Me encuentro en la localidad de Rojales, provincia de Alicante, a orillas del río Segura, y sobre un puente construido en la época de Carlos III en 1787, y que aún está en perfecto estado. Está la placa conmemorativa de la construcción y los datos. Ahí en esa esquina se ve la figura de Miguel Hernández y un poema de los tantos que escribió Itamueltas. Aquí ahora, de frente, nos encontramos con una noria, que es una verdadera maravilla de la ingeniería hidráulica. Y un azul de los tantos que hay en este río Segura, y que elevan el agua para desviarla hacia otros puntos, para el riego. Este río prodigioso, y quizás único en España, por la cantidad de uso que tiene, de todo tipo, consumo humano, turismo, deportivo, industrial. Y ya es una verdadera maravilla que un río tenga tantísimos usos y de tantos beneficios a todos los 325 kilómetros de zona por la que discurre. Aquí, en Rojales, igual que en Orihuela, otras ciudades, al pasar por su centro, ha quedado confinado por los muros para evitar su desbordamiento. Bueno, la verdad que este pequeño pueblo, llamado Rojales, tiene... Tiene bastantes excelencias, nos comentan que Cuevas, un gran museo, que hoy domingo está cerrado. Un parque, bastante grande por todo el recorrido del río. Monumentos. Y bueno, pues, Rojales es una ciudad que, la verdad, merece la pena visitarla, dado las excelencias de todo tipo que tiene. Comentan los vecinos que las gaviotas y son muy inoportunas para los patos y para otras especies que viven en el río. Son unas especies que se han convertido en invasoras. Y aquí está la noria, ya se supone que es en defluzo. Bueno, pues ya nos despedimos desde esta localidad de Rojales, cercana a Guardamar del Segura, a unos 10 kilómetros, y en el curso del río Segura. Saludos.